Muy buenas Pokémaster, yo soy Chipiquín, vamos a darle caña al tablero de Cradily, chavales, ya sabéis que lo conseguís en el salón de entrenadores con Máximo Y vamos a ver los tableritos que debemos hacer, ¿vale? Primero, como siempre, el repasito, a ver qué tal funciona y demás Venga, comenzamos Vamos Cradily, Pokémon de sabotaje tipo roca, débil al acero Ahora sí, estos Pokémon ya tienen ex, recordad que ya podemos hacer los Pokémon del salón en 6 ex, ¿vale? Tenemos, salud, está 5, sí, 624, ataque físico 332 y ataque especial 400 que es lo que utiliza, va por especial este Pokémon, ¿vale? Defensas muy buenas, casi 200 y casi 200, ¿eh? En dos defensas, velocidad 247 Destacamos sus, su ataque especial, que es alto, y defensas muy decentes para ser un Pokémon de sabotaje, así que es muy equilibrado, ¿vale? Comenzamos Empezamos con ácido, un ataque que golpea en área y para spamear, ¿ok? Vencidos de potencia y tenemos un 10% de bajar defensas especiales al rival, 10%, ¿vale? Iremos metiendo e iremos bajando defensas especiales de vez en cuando Perfecto Seguimos, poder pasado 10% de aumentar ataque, defensa, ataque especial, defensa especial y velocidad en uno O sea, todo, hay un 10% de subir todo esto Lo subes todo, ¿vale? Dos barritas, 56 de potencia Trampa rocas, esto es lo que tiene Hipodown, ¿vale? Es una trampa De rocas, como dice su nombre, ¿vale? Son dos usos, dos barritas Es, digamos, una especie de ataduras, por así decirlo Que tú metes este campo, ¿vale? Se le aplica el campo rival Y el rival cada turno que haga una acción le va a quitar vida ¿Vale? Se va a hacer daño y le va a quitar un daño residual Dura unos turnos, ¿vale? Así que tienes dos usos Y vas metiendo y demás, ¿vale? Así que ni tan mal Por aquí tenemos aumenta ataque especial y defensa especial en más dos Lo cual sería un más cuatro porque son dos usos Y también tienes robustez Aplica el efecto aguante Es robustez, dos ¿Vale? Vas a defender muy bien también Porque tenemos buenas defensas Defensa especial subidas y robustez ¿Vale? El movimiento compi Recordad que puedes nukear con él Porque es un movimiento, es un sabotaje Y más potencia cuando está el campo daño roca activo ¿Vale? Es decir, esto, la trampa rocas Perfecto Pasivas Condena más cuatro Aumenta la posibilidad de reducir las características como efectos secundarios No mientras usados ¿Vale? Ojito Dice probabilidad de reducir características ¿Vale? Lo cual solamente se aplica para el ácido ¿Ok? No para por el pasado Esto es aumentar características Hablamos de reducir Lo cual sería en total Un 60 A ver, es un 50% de bajar defensas especiales ¿Vale? La mitad de las veces Está muy bien Y a todos ¿Vale? De bajar defensas especiales ¿Vale? Seguimos Mitigación de agua Mitica el daño de residuos Para ataques de tipo agua Pues nada Ataques de agua Tanqueamos mejor Y por aquí tenemos Aplica Llena barras acelerado La primera vez que el Pokémon Usa un movimiento De estado En cada combate ¿Vale? Vamos a meter una aceleración De barras Cuando utilizamos un movimiento De estado Es decir Cuando utilizamos Trampa rocas O El busteo ¿Vale? Metemos una aceleración De barras Perfecto Pues dicho esto Chavales Comenzamos Con los Tableros Evidentemente es un Pokémon Free to play Vamos a subirlo a nivel máximo No vamos a hacer Tableros de nivel 2 Ni de nivel 1 Porque este Pokémon Todo el mundo De tenerlo a nivel máximo ¿Vale? Pues venga Vamos a empezar primero Con el de sabotaje Vamos allá Se quedaría así Tenemos 1 2 Y 3 compi impulsores Este no nos llega Así que a este No lo cogemos Vamos allá Lo primero de todo Este Defensa especial Compi potencia Cuanto más defensa especial Tengamos Más potencia Vamos a golpear Tenemos un busteo De defensa especial En un más 4 Así que Vamos a pegar bien ¿Vale? Efectos secundarios 5 Cuidado con esto Aumenta la probabilidad De mejorar las características Del usuario Como efecto secundario ¿Vale? Esto es Si es para Si es para aumentar Estadísticas Más posibilidad ¿Cuánto sería? Sería un 60% De Que ocurra Esto Que el poder pasado Suba todas las estadísticas En 1 Sería un 60% De que esto ocurra ¿Vale? Aquí sí Esto va a estar muy bien Perfecto Y por aquí cogemos Otro compi Otro compi Por aquí un poquito de ácido Y esto de aquí Que es para 100% De aplicar Super eficaz Más Cuando el usuario Utiliza Trampa rocas ¿Vale? Esto Está muy bien Para meter El nuker Para meter El nuqueo ¿Por qué? Porque nos busteamos Primero Después metemos La trampa rocas Tenemos el super eficaz Y metemos el compi Con el super eficaz Activo Y hacemos un nuker Tremendo ¿Vale? Pues así se jugaría Con Cradily Para nuker ¿De acuerdo? Pues perfecto Seguimos Dicho esto Vamos al siguiente tablero Enfocado a sabotaje Full sabotaje Vamos allá Vamos a coger esto de aquí Que es 30% Hacer retroceder al rival Cuando utilizamos Cuando utilizamos Un momento de ataque ¿Vale? Pues por ejemplo Cuando utilizamos El ácido O cuando utilizamos El poder pasado El ácido Sería en área ¿Vale? Y el poder pasado Pues sería a un solo rival ¿Ok? Esto es para Cargar el busteíto Para tener otra robustez más Para tener más defensa especial Más ataque especial Y todo eso ¿Vale? Por aquí Esto Efectos secundarios ¿Vale? Sería en total De un 90% Porque sería Un 5 Más 3 Un 8 Más el 10% Que tenemos Sería en total Un 90% De que el poder pasado Suba estadísticas ¿Vale? Es decir 90% De que esto ocurra Yo diría que Creo que es un 90% O casi un 100% No estoy seguro Creo que es un 90% Pero esto va a ocurrir O sea Te vas a subir todos los stats El 90% De las veces que utilices esto Es decir En 6 turnos Te puedes poner a full En todo ¿Vale? En todas las estadísticas Y ya por aquí Cogeremos Recreador de trampas rocas Entonces saboteamos Con trampas rocas Saboteamos Con 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 retrocesos Y subimos estadísticas Para aguantar todo lo posible ¿Vale? Como veis Un buen Pokémon de sabotaje Y sobre todo para combates largos En combates largos Esto te va a rendir muchísimo Para ir metiendo Ataques Y subiéndote Las estadísticas a full Y tanqueas bien Pegas bien Y demás ¿Vale? Esto está muy bien Perfecto Y por último Vamos al talero De poder pasado Que es para También golpear Y ir subiendo estadísticas Sin parar también ¿De acuerdo? Vamos allá Cogeremos lo que hemos dicho antes Efectos secundarios Para tener el 90% De subir estadísticas ¿Vale? Llena barras Potencia de poder pasado Por aquí Por aquí Y por aquí Cogeremos todo esto ¿Qué es esto? Esto es Campo Daño roca Rival Impulsor Cuando está el campo De roca activo Haremos más daño Con lo que es Tus ataques Evidentemente Con el poder pasado ¿Ok? Y por aquí Esto es Defensa especial Menos potenciadora Cuanto más Bajamos la defensa especial Más potencia tenemos Con nuestros ataques En este caso Poder pasado Para que hacer más daño ¿Vale? Pues listo Ahí tenemos Un tablero enfocado A golpear con poder pasado ¿Ok? Y vas a ir subiendo estadísticas Un montón La gracia de este Pokémon Lo que tiene este Pokémon De único Es que es un Pokémon Que no para de subir estadísticas Con esto Vas a estar metiendo Poder pasado sin parar Y vas a ir subiendo estadísticas A full ¿Vale? Entonces para combate largo Os va a rendir muy bien Porque tiene muchos turnos Para subir estadísticas ¿De acuerdo? Pues chavales Así estaría el tablero De nuestro amigo Cradily Ahí los tenéis Y nada pues Coged que queráis Para nukear el compi Para sabotear un montón Puedes usar este O para golpear este También subiendo estadísticas Y demás ¿Ok? Pues chavales Hasta aquí el combate El tablero de Cradily Es el like Suscribiros al canal para más Y recordad que podéis sacarlo Con máximo A nivel 100 De amistad Nos vemos Con más Como siempre Carta de Pigric Sorteo Mi canal nuevo Y mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Para que sigamos Con Pokémon Master Como siempre Nos vemos Chao